¡Epa! Pa' los que chapan la movida ¡Firmeras! ¡Ay! ¡Ninguna! Ya llegó la joda del carnaval, comienza la fiesta Hoy toca bailar, hoy toca cañar, levanten su chela Que la vida es una y nadie me la va a cagar Con mi manada voy a vacilar Yo soy de aquí, soy de esta zona, así que no me jodan Cantando y bailando mis heridas sanarán Todo el pasado se quedará atrás Yo soy de aquí, soy de esta zona, así que no me jodan Me miran cañando, me miran gozando Me miran challando, que me va bien, ya estamos coronando Mesa, otra cosa Pa' que vacilen todas las nenas del barrio y de la city Y se viene mi parte favorita del tema Lo que vacilen ahí ¡Chillillillón! ¡Aaah! Vente pa' lo que le gusta a mis rolas Cuando empecé en esta mierda ninguno me tiró bola Y ahora estamos sonando muy duro como una ola Me escuchan en todos los barrios, me escuchan en la rocola Desde la más cailona hasta la peligrosa Dicen que tengo un estilo, flo que es otra cosa Vente pa'l VIP o vamos pa' la choza Que la vida es vacilona para quien lo goza Me miran cañando, me miran gozando Me miran challando, que me va bien, ya estamos coronando Me miran cañando, me miran gozando Me miran challando, que me va bien, ya estamos coronando ¡Dale! Me miran cañando, me miran gozando Me miran challando, que me va bien, ya estamos coronando ¡Dímelo, Jota! ¡Mauri! ¡Dale, papá! ¡Ja, ja, ja!